El presidente de la República, Otto Pérez, propuso a las autoridades de Estados Unidos impulsar un plan con una inversión de 2.000 millones de dólares que incluya seguridad, economía y desarrollo social para frenar el éxodo de menores que viajan sin compañía a ese país. Se trata del Plan Centroamérica, el cual debe incluir aspectos sobre seguridad, desarrollo social y economía de acuerdo con el mandatario. La visión migratoria se tiene que abordar desde el punto de vista humanitario, sobre todo el trato que se da a los niños, enfatizó Pérez. La iniciativa proveerá a los países centroamericanos de fondos para luchar contra el crimen organizado y la violencia, y esto generará más oportunidades para evitar la migración en general. Durante su intervención en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, dijo que si Estados Unidos invirtiera más en la región, no se tendría que desembolsar recursos para la seguridad en todas las fronteras. Tiene que prevalecer una visión humanitaria, eso de ver solo de mi frontera para acá y no querer ver al lado del vecino, creo que no es una visión que nos permita solucionar los problemas, puntualizó el mandatario.